Una extensión aproximada de 7 manzanas de terreno y una inversión de 3 millones de dólares serán suficientes para iniciar la construcción del proyecto que marcará la primera fase de la reconstrucción de uno de los lugares más emblemáticos de El Salvador, el Reino del Pácaro y la Nube. Nosotros en este momento lo que tenemos ya es un diseño de fase 1 como lo dijimos en aquella época, es decir íbamos a ir por fases y hoy por hoy esta primera fase va a tener un costo aproximado de 3 millones de dólares. Ya hay 4 instituciones financieras que están en toda la disposición de apoyar para esta primera fase y este parque va a tener muchas cosas para dinamizar porque va a ser en pocas palabras la puerta para la joya, la joya que es la montaña. Por lo tanto no solo podía ser un parqueo, sino que tenía que ser algo que atraiga a personas, que ayude a dinamizar la zona para que de ahí ya definitivamente sigamos a la fase 2 que nosotros le llamamos la fase ya del Reino del Pájaro y la Nube de ir a la montaña. Nosotros esperamos que si todo sale bien estar poniendo la primera piedra ya sea en diciembre de este año o en enero del próximo año. El alcalde soyapaneco tiene como objetivo principal dinamizar una de las zonas donde funcionaba el ex teleférico San Jacinto y donde se espera que para finales del 2020 funcione el parque metropolitano de Soyapango como primera fase del proyecto. El 2% del FODES del próximo año para este parque va a ir el 100% para este. Probablemente en una primera etapa hagamos un uso de financiamiento, pero posteriormente vamos a ir liberando las finanzas vía FODES. El parque metropolitano contará con tres estacionamientos, juegos para niños, área de ejercicios, pista de skateboard, salón de usos múltiples, canchas, plazas de comidas rápidas y típica, gimnasio abierto, ciclovía, parque acuático, tirolesa y hasta un parque para perros. Quiero decirles que la mayoría o por no decir el 100% del mobiliario del parque va a ser extranjero, es decir no va a ser lo tradicional de cemento que vemos acá, hierro, cemento, hierro, cemento, sino que en realidad es un material más diferente, plastificado, o sea es diferente. La mañana de este miércoles 14 de agosto, el edil Pablo Álvarez dijo que al colocar la primera piedra de este proyecto se iniciará de manera inmediata con la gestión de la fase 2, con la que se pretende la instalación de góndolas para hacer visitas a la zona alta del exteleférico. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.